¿Qué es la idea de la agricultura, la ganadería y el territorio? La relación con el gobierno en este caso es buena, son totalmente justas, pero yo apunto y aprovecho para deciros que las cosas se cambian desde el ámbito organizativo y con todos, lo he apuntado antes, por libre, por impulsos no se cambian las cosas. Se lo he dicho a los manifestantes, lo he dicho, no soy sospechoso de nada a las organizaciones agrarias porque vengo de las organizaciones agrarias y lo digo desde la parte institucional porque ahora a mí me corresponde estar en la parte institucional, pero estar con todos. Lo que este consejero intenta hacer es de pegamento y de conciliación y de suma para que el problema, y se lo he dicho a los manifestantes, esto no puede ser flor de un día, lo habéis oído muchas veces, lo he dicho muchas veces, y eso no quiere decir que yo alimente la manifestación, no. Yo estoy alimentando la solución. Vamos a ver con qué recursos contamos porque los recursos son limitados, pero sí estamos estudiando la posibilidad de poder apoyar a estos jóvenes que se hayan quedado fuera, repito, a los que el propio sistema nos diga que los podemos ayudar, no a aquellos que los podamos ayudar a estrangularse porque la viabilidad económica no exista. implementar en 22 millones y medio el presupuesto de Aragón, y eso supone elevar el músculo para actuaciones en el territorio en más de un 40%. Dicho esto, que es una barbaridad después de haber reivindicado que estábamos en un plano de insulto de lo que se decía a lo que se hacía porque no había dotaciones presupuestarias para extender el territorio. Dicho esto, que hemos elevado más de un 40%, digo que es insignificante para todas las necesidades que hay. No son suficientes, pero si yo hablo siempre que construimos, pues evidentemente si el ministro Planas habla de relegar determinadas becas, la 8, la 7, la 6, habla del cuaderno digital, de establecer el carácter voluntario, habla de eliminar las fotos georreferenciadas, habla de los seguros, habla de cuestiones que evidentemente estamos todos de acuerdo, las medidas son positivas, no se han aprobado, recuerdo. Vos defiende el trasvase por los principios de solidaridad y de intercomunicación entre cuencas. Nosotros decimos que aquí en Aragón no toca hablar del trasvase, porque cuando se habla de solidaridad, hay que recordar los datos y los datos son muy fríos, los datos son muy fríos y hay algo que no se puede discutir y que son los datos. Aragón tiene 502.000 hectáreas de regadío de los 4 millones, Mequinenza está aportando 3.000 hectómetros al cauce ecológico y desde Mequinenza al delta del Ebro, Cataluña aporta 0 al cauce ecológico. ¿Qué quiere decir con esto? Que Aragón tiene que regar, Aragón tiene que regular, que esto es un insulto a la ganadería extensiva. Yo he dicho siempre que la convivencia es imposible del oso, del lobo y del lince con los depredadores, porque hace más la vida imposible a la ganadería extensiva. Con lo cual, en los espacios donde esté la ganadería extensiva, es imposible ponerle más trampas y más problemas y más zancadillas. Habrá que habilitar espacios donde se quiera mantener esa biodiversidad, donde no podrá haber ganadería extensiva. Digitalización tiene que hacer la vida más fácil a todos, pero el camino que se ha iniciado no es el correcto. Porque ir a la gente mayor con el cuaderno digital a imponerle, los tiempos son muy importantes, a imponerle unos tiempos, un aceleramiento, las cosas se hacen con instrucción, con acompañamiento, con apoyo, con intuición, amigablemente, amigablemente, no se hacen por imposición.